Música El ataque me pego hijo de puta Uy, las manes están a ver Ah, me mató, fue un hijo de puta sniper desde el otro lado, desde Biopaw. No, yo adentro y estaban los dos manis ahí, no fue eso. Se te llenaba el mani y lo mató. Y ahí está también un ataque. Ah, perros, dos, dos, dos sucios de acá. Está ahí en la torre de agua mientras. Segundo piso 2. Uy, esto lo cambia. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay del primer piso? ¿Qué hay del primer piso? Ahí, ahí, ahí. Corre, corre. Sí, sí. Quiero hacer matar. ¡Habatío uno! ¡Habatía otra vez este sapo! ¡Estar ensalcándolo, que marca un minuto! Puta de onda, un minuto, un minuto, un minuto. Estoy defendiendo, ni hablan. ¿Pero por qué no se sienta que hable? Que fastidioso, marica Para hablar, no es para hablar ¡Marica, güey! ¡La espalda, la espalda, la espalda! ¡No! Recargué aquí, armitas Recargué aquí, armitas ¡Ya hay un fusil de asalto! Tu pelotón está en zona segura ¡Ya, strike! ¡Echa el callo ya! ¡Epa! Miren acá Izquierda mía ¡Entró! ¡Ese ya, se ya, se ya, se ya! ¡Más, que más! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Van a caer las armas en el barrio! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Rápido, api, api, api! Dime, mi amor ¡Aquí están las pepas! ¡Un pelotón enemigo rastrea nuestra ubicación! ¡Cuidado! ¡Miren ahí, ya! Derecha a izquierda. Gracias, amor. Alguien atento por acá. Alguien acompáñame. Ahí está, ahí dártelo. Alguien acompáñame. ¿Le? Alguien... Barito está solo porque me miraron. Ya llegó. Alguien acompáñame. Ahí vino arriba. Miren ahí. Espere, espere, es que me dejaron a cero de vida. Yo aquí maté a una de esas locas boconas. Cambiando su función. Fue desplegado. Mira, pues está diciendo mal. No estás mal. No están tan agresivos. Arriba el mar, necesito... Quédense de dos acá molestándole la vida y moviéndose. Atento. Hay uno ahí al fondo. Se fue, vámonos para acá, vámonos para acá. Ay, esperemos que necesito placas. No está. Ay, me miran, me miran, me miran. Acá. Acá. Se hijo de puta, como me han dado una puta y yo no tengo placas. Ahí está la loca de esa. Asquerosa. Qué dijo lo demás? Ya me dejaron sin placas. Ya cogí 13 placas también compadre. Tengo un segundito, estoy escuchando y está Arriba están, ustedes pongan aquí abajo Acá Mato, se muera, no se muera Juan, no se muera, no se muera Juan Oh, mal Llega otro, llega otro conmigo Si, 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 si No se muerco Están dos, marica, están dos Plaquese, plaquese, plaquese primero Oye, traen, Juan Llega, llega uno, Juan, la espalda Ahí cayeron, caigan, 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 queda uno, queda uno Queda uno, queda uno, queda uno, dos, dos, dos Mátenlo, 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 ese mal Mátenlo, 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 ese mal Mátenlo, 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 ese mal Cuida, abriendo a la izquierda, cuida, abriendo a la izquierda Que puta Porque yo no relajo tan rápido, marica, llevo 50 segundos ahí todavía, esa niña, verdad Ahí, 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 aquí, está matido, está rebriendo, está rebriendo Mátelo, matelo, Juan Juan, Juan Maté a los dos, digo, llevo a otro Están reviviendo, lo van a revivir Acá, 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 ok, ok Hay uno matido ahí debajo suyo, digo, y ahí otro vivo Rápido El lo ha abatido ¿Y él no hay? Claro, es el que le decía que lo estaban levantando Ahí, le suelta Va cayendo otro, le cae otro, le cae otro Gánate tu oportunidad Quedó Juan con usted, quedó con usted una Hágale, hágale, hágale ¿Dónde estarán? Tiene unos refuerzos en camino Tiene una Stryker acá, que es una divinidad del equipo Acá, ahí está, mira, ese Stryker, ¿cómo se llama? Se llama... No sé Parce, yo creo que perdí todo lo mío Acá, ahí está el piso Esos Stryker es un... Totem, ahorita, la del piso ¿Cómo se llama? Soldado enemigo acercándose Cuidado, soldado enemigo Atentos ¿Lackeando? Lo escucho acá, acá Acá arriba Ya, ahora acá Ahora acá Corriendo en el techo Pero ya, son dos Tres, uno está acá al fondo, acá a la derecha ¿Listo? Sí, sí, sí Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Movimientos en la zona Está arriba en el techo, suave conmigo, suave, 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 suave conmigo Casi, placa, se mandé aquí, pero ya, mi hija no me fue Ah, lo mató a alguien ¿Listo? Cualquier cosa que me lleguen a matar, yo tengo una venga, ¿la viste? Vamos a buscar acá No tengo más Acuérdense Yo la... ¿Cuánta gente van a comprar? En la tienda, en la tienda, es que en la tienda hay gente... Entró uno, entró uno, entró uno Déjalo que se maten, déjalo que se maten, acá es a la derecha Me miran Miran Hay un otro, entró uno, entró uno ¡Qué pita! No sé dónde... Va a morir La zona se devuelve No, me voy a morir Está aproximando Avancemos hasta la zona segura Ay, qué hijo de puta Ay, volví, volví, gracias Ah, pensé que era uno Ay, me tumbaron Juan, 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 Juan No me está ahí, no me está ahí No me está ahí, no me está ahí No tengo, no tengo uno Es a nueve, sigamos A caer aquí ¡Pasí! 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 ¡Ah! ¡Están crackados! ¡Están crackados los dos! ¡Terminemos con esto! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Jajaja! ¡Qué grito hermano! ¡Jajaja! ¡Ganamos! ¡No! ¡No! ¡No me coja recargar! ¡Sí! 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 ¡Lo escuché! Misión cumplida, pero desde tu más amenazas en camino, la extracción es la prioridad. ¡Sí! ¡Ah! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No! ¡Veíjame! ¡No! ¡Sí! y listas.